¿Tenés la idea fija? Caíste en el mejor lugar Y habana con ustedes Hey Yu Hey Porque en realidad el tema se llama Hey Yu Hey, después de cuatro segundos Ahí va, arriba Hey Yu Don't make it bad Christ on pace You I read the sky And cry Remember To let her on the earth Spread the arsenal You Christ in for me And any time you feel the pain Hey Julf Hey Julf Carry the world Up on your shoulders Spiken with some bright grill Hey Julf Hey Julf In this world A little colder Everybody Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!